¡Hey amigos ilustradores! Hoy vamos a hablar sobre cómo puedes practicar con tu entorno y el por qué debes hacerlo. La verdad es que no habrá nada mejor que dibujar de la realidad. No me malinterpreten, hoy en día es mucho más fácil encontrar cualquier cosa en internet. Y bueno, referencias nunca van a faltar, pero nunca les ha pasado que quieren dibujar manos, pies o una pose en una posición específica y no la encuentran en internet. Bueno, eso nunca detuvo a los antiguos maestros. Ellos contrataban modelos para hacer sus estudios, ya que la cámara fotográfica se inventó mucho después. Para ellos era común hacer largos viajes y tomarse días libres para poder hacer apuntes de paisajes o lugares y después trabajar con toda tranquilidad en su estudio. Es decir, ellos tomaban como referencia cosas de la realidad, haciendo apuntes, bocetos en hojas y tener un catálogo bien armado de objetos o personas para sus grandes obras y proyectos. Hoy en día pues tenemos acceso a internet, la gran mayoría, tenemos revistas, guías, etc. Y creo que eso nos ha convertido en creadores pues un poco flojos. La fotografía nos hace la mitad de la chamba. Eso lo escuché de un maestro y la verdad tiene algo de razón. Muchas veces encontramos fotografías muy chidas y nos inspiran a dibujar o reproducirlas. Quizá nos quede muy bien o lo más parecidas posible, pero si alguien nos pregunta por qué esa luz azul en el párpado o esos brillos violetas en el rostro, no sabríamos el por qué. Terminaríamos por no entender de dónde viene esa luz y los colores que llegan a rebotar en las paredes o en lugares o en la superficie de nuestro modelo. Por ejemplo, podríamos reproducir enteramente nuestra referencia, pero pues no entenderíamos muchas cosas en ella. La luz, la sombra, la composición, el uso de los colores, etc. Para eso hace falta estudio y algo muy importante, observación. El copiar de la realidad desarrolla nuestra habilidad de observar las cosas, que es algo muy diferente a verlas, a solo verlas. Ver las cosas únicamente captando su silueta y dejando que el cerebro la interprete como una llanta, un automóvil, un lápiz, una pluma. Si observas esas mismas cosas, destacando sus detalles, singularidad, los colores que la componen, los diferentes tonos que se pueden encontrar en ellas, pues bueno, eso es algo muy diferente a solo verlas. También nos ayuda a soltar la mano, porque a veces nuestros modelos se mueven mucho, personas, animales o la luz del sol en las plantas u objetos cambia y hay que hacer anotaciones rápidas o boceto rápido. Esto nos ayuda en un futuro a hacer mejores dibujos y no solo eso, sino que nos ayudará a hacer bocetos o incluso dibujos de principio a final de una manera más rápida. Yo te recomiendo mucho que practiques con tu entorno, es algo de verdad que puede llegarte a ser muy útil. No digo que tomar referencias de internet esté mal, no, es una herramienta muy útil en estos tiempos, pero jamás va a reemplazar nuestro aprendizaje y nuestra capacidad de observación, mucho menos nuestra imaginación y creatividad. Te doy un ejemplo, cuando tú vas a un parque o vas por la calle caminando, ves un árbol, una persona común, una persona normal, pues lo ve café y verde, ¿no? Pero si tú como artista desarrollas esa habilidad de observar, vas a notar que ese árbol no es solamente café y verde, sino que son varios tonos de café y varios tonos de verde, no solamente uno y uno. Para una persona normal, pues es un árbol, no es un tronco y ya. También su ramificación, sus ramas son diferentes. Ningún árbol es igual a otro. Pasa lo mismo con las personas. Te pongo otro ejemplo. Si vas por la calle y tú únicamente vas caminando como un zombie, vas a ver un montón de caras por la calle de personas, pero, por ejemplo, si ella te pregunta, oye, ¿viste a esta persona que va vestida así y tiene tales rasgos en la cara? Te vas a quedar, no, no, no la vi. Aunque si la hayas visto, tu cerebro te engaña y te dice, ah, mira, él es hombre, ella es mujer, ¿no? Ella tiene cabello largo, él tiene cabello corto, es hombre y mujer, nada más. Pero si te preguntan por detalles específicos como labios gruesos, narices anchas, ojos cafés, ojos verdes, cabello rubio, corto, crespo, rizado, chino, ese tipo de cosas es la que hace que un artista sea bueno. El poder observar y capturar detalles. ¿Por qué crees que cuando dibujas personas casi siempre se terminan pareciendo y no puedes como que hacer que tengan diferencias una entre otra? O a veces terminas dibujando a una persona y no se parece. Porque tu cerebro te engaña, te dice, ah, mira, esta es una nariz, ¿no? Vamos a dibujar una nariz. Pero no es la nariz de esa persona, es la nariz que tu cerebro interpreta o que conoce, ¿no? Es una nariz y punto. Pero no, esa nariz tiene una verruga, tiene unas pequeñas pecas. Ah, mira, esta parte es un poquito más ancha o es un poquito más delgada, ¿no? Ese tipo de cosas es lo que puedes desarrollar cuando tú dibujas de la realidad. El poder ser más observador, cuidar los detalles y a final de cuentas eso te hará un mejor dibujante y podrás hacer dibujos más chidos, más precisos, más realistas y, bueno, más acertados. Pero bueno, es nada más un ejemplo, los pequeños ejemplos. Yo te recomiendo que salgas un día a la calle con tu libreta de hojas blancas o hojas blancas con tu tabla de dibujo, un lápiz. Siéntate un rato en un parque y dibuja lo que veas, lo que sea. Los árboles, las piedras, las plantas, los animales, si es que los hay. Y personas, personas, dibuja personas en diferentes posiciones. Trata de hacerlo rápido porque la gente se mueve, se mueve mucho. No va a esperar a que hagas un dibujo perfecto. Entonces no busques hacer un dibujo perfecto, simplemente dibuja lo más rápido que puedas. A esto le vamos a llamar tiempo sobre precisión, en donde es más importante el tiempo que la precisión de tu dibujo al final. Pero bueno, es un ejemplo. Y antes de empezar a balbucear, pues hasta aquí lo dejamos. Nos vemos en un siguiente video. Muchísimas gracias por ver. Hasta pronto. Bye.